La Liga Provincial de Volei llegó a su fin en Río Grande conociendo a los campeones de la rama femenina y masculina de la zona campeonato en el gimnasio Héroes de Malvinas del Colegio Provincial Jaspen. Con anterioridad les trajimos la definición de la categoría Ascenso donde lograron subir de Divisional, Acción y Sacachispa en Mujeres y Varones respectivamente. En relación a la zona campeonato de este torneo clausura, los dos mejores de esta categoría quienes llegaron a la final serán los representantes locales en la fase provincial de esta liga. En la rama femenina Araucanía y QRU alcanzaron la final, en esta definición Araucanía se consagró como campeón local al vencer 3 sets a 0. A su vez en la rama masculina, Uni Negro se consagró campeón luego de imponerse 3 sets a 1 frente a Metalúrgico. Las posiciones finales de esta fase local de la Liga Provincial de Volei en la zona campeonato es con Araucanía primero, QRU segundo, Metalúrgico tercero y Saurios cuarto. En tanto en Varones, Uni Negro terminó primero, Metalúrgico segundo, Acción tercero y Metalúrgico sub-19 alcanzó el cuarto puesto.